Como habíamos dicho señores, otra plaza aquí está cogiendo fuego, recuerden que se estaba quemando Plaza El Paseo, ahora se está quemando esta plaza frente aquí a Plaza Beast Garden, aquí en la tercera cerca de la policía, la gente tratando de hacer algo, pero es imposible, es imposible, imposible, es imposible el esfuerzo. Qué pena, qué pena señores, qué pena, qué pena esta situación. La gente colaborando, qué situación es esta señores. Fernando, ¿se repite la historia? Se repite la historia, hermano, parece ser que no sé qué van a hacer las autoridades con las terrenas. Yo creo que mañana debemos todos salir, este fuego no puede quedarse así. Yo creo que esta debe ser la llama que enciende la paciencia de las terrenas y mañana todos debemos salir a reclamar, cerrar las terrenas por un mes, porque realmente las terrenas no están en la capacidad de seguir se gestionando sobre tantas precariedades. Se queman dos plazas, se queman millones, se queman esfuerzos, trabajos, sueños, por las terrenas no contar con cuerpos de bomberos. No producimos, no pagamos impuestos. Yo creo que ya está bueno, ya está bueno. Creo que el gobierno central debe dar respuesta inmediata a lo que dice el cuerpo de bomberos municipios de las terrenas. Hay que proteger las inversiones. No es posible que tantos millones, que tantos sueños, se queden así. Es una responsabilidad del Estado. Hace dos días hablábamos con David Collado de esto. Le decíamos, las terrenas no pueden seguir con esa precariedad. Necesitamos más cuerpos de bomberos, más equipo, más personal, una nueva planta física. Pero algo interesante, Junior, que hay que reconocer algo, que es la solidaridad de este pueblo. Qué bueno. Todo el mundo unido, los extranjeros. Están teniendo intereses personales allí, están aquí sentados, luchando, trabajando. Lo único bueno que se puede sacar es esto. La solidaridad del pueblo, un pueblo solidario, pero que necesita la atención del Estado. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Situación, situación de emergencia, señores. Qué pena, qué pena. Situación, situación de emergencia, señores, por protección. Vamos a permitir que la gente haga su trabajo. Ahí viene otra unidad de bomberos. Situación, situación de emergencia, señores. Situación, situación de emergencia, señores. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, la caballera! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!